Muchas gracias, señor presidente. Nos presenta hoy Podemos una proposición de ley para una correcta imposición de los beneficios caídos del cielo de la Gran Banca. Ahora se entienden las palabras de Pablo Iglesias en el 2014, que dijo que el cielo no se toma por consenso, sino que se toma por asalto. En la exposición de motivos se menciona la inyección masiva de dinero público a la Banca Española para sanear sus cuentas. Una inyección que se dirigió, en su gran mayoría, a las cajas de ahorros y no a los bancos. Una inyección que se realizó con objeto de sanear unas cuentas deterioradas como consecuencia de una gestión imprudente e incompetente. Una gestión poco profesional y en la que primaban los intereses políticos de los mandatarios regionales de turno. Una inyección de dinero sobre la que el ministro Luis de Guindos dijo que no nos costaría un euro a los españoles. No sé si será casualidad, pero ahora coinciden en puestos financieros en Europa dos exministros de Economía. Supongo que eso reforzará la coalición que mantienen en Europa socialistas y populares y que, según el diputado González Pons, se extiende también a los verdes. En esta proposición de ley se propone subir el actual gravamen del 10% al 10% y crear una nueva figura tributaria que grave los márgenes extraordinarios. Márgenes extraordinarios que podemos definir como los beneficios que estén por encima del 5% de los obtenidos en el primer semestre del año 2022. Un 5% que, entiendo, será consecuencia de un pormenorizado y exhaustivo análisis que, confío, Podemos nos hará llegar a todos los diputados de esta Cámara. Una nueva definición de los ingresos extraordinarios que, con el análisis que nos va a proporcionar Podemos, cambiará seguro lo marcado por el Plan General de Contabilidad. Nos encontramos, por tanto, con una proposición de ley demagógica y poco trabajada, ya que ni siquiera incluye estimaciones del aumento de la recaudación fiscal. Hablamos de una proposición de ley muy básica y que simplifica el origen del incremento de los beneficios. Podemos llegar al sinsentío de gravar con un 50% o con un 75% los beneficios derivados de una optimización de procesos, de la entrada en nuevos mercados, de rentabilizar inversiones o, simplemente, de reducir costes. Hablamos de una proposición de ley que crea inseguridad jurídica. No se dan cuenta, señores de Podemos, que la dinámica de crear continuamente nuevos impuestos e incrementar constantemente la presión fiscal crea inseguridad jurídica y provoca la huida de los inversores. Por desgracia, ustedes apoyan a un gobierno especialista en crear inseguridad jurídica con sus ataques constantes al proceso, a la independencia del Poder Judicial y a la separación de poderes. Por desgracia, ustedes apoyan a un gobierno que desconoce a la importancia de la inversión para lograr un crecimiento sólido y sostenible. Tres ejemplos claros. Primero, la OCDE señala la baja inversión como factor que enlastrará el crecimiento económico de España. La OCDE señala también que en las próximas cuatro décadas el crecimiento del capital tanto físico como intangible por trabajador en España será el tercer peor de los 46 países analizados. Segundo, la formación bruta de capital fijo por persona en edad de trabajar en España fue un 5,3% menor en 2023 que en 2001. Tercero, la inversión extranjera en España se desplomó casi un 20% en el año 2023. Hablamos de una proposición de ley que perjudicará la oferta de crédito por parte de las entidades financieras y, por tanto, damnificará a hogares, pymes y autónomos, ya que son ellos quienes tienen menos alternativas al crédito bancario. Es una irresponsabilidad poner trabas al aumento de la oferta de crédito a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos cuando son la mayor parte del tejido empresarial en España. Y es una doble irresponsabilidad a la vista de los datos publicados por el Banco de España. Datos que mencionan que en este último año la liquidez de las empresas se ha reducido un 11,2% y la de los hogares un 7,2%. Hablamos de una proposición de ley que provocará con la nueva figura tributaria propuesta una doble tributación. Hablamos de una proposición de ley que convierte al Ministerio de Transportes en prestamista de los entes locales y, por tanto, pudiendo condicionar su gestión y receptores. No han aprendido nada de la anterior crisis financiera ni de sus consecuencias. Una proposición de ley que habla de beneficios recibidos por un sector que no se corresponden con una contribución a la mejora del tejido productivo en España. Me alegro que Podemos utilice este argumento. Por ello, les proponemos que analicen la totalidad de las subvenciones y ayudas que reparte el Gobierno, valoren su contribución a la mejora del tejido productivo y nos planteen la eliminación de las que no cumplan esos criterios. Según datos de la IGAE, al 17 de agosto del 2023, el monto de las ayudas acumuladas en el año 2022 a empresas ascendió a 7.872 millones de euros. Es una ardua labor, señores de Podemos, señorías, pero seguro que será fructífera. Hablamos de una proposición de ley que ignora que para ayudar a las familias hay que aliviar su carga fiscal. ¿Y cómo hacerlo? Pues, entre otras medidas, manteniendo bonificado el IVA de la luz y del gas o deflactando las tarifas del IRPF. En Vox proponemos, para ayudar a las familias y a los jóvenes, recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual y también la deducción por costes de alquiler. En definitiva, estamos ante una proposición de ley 1. Poco trabajada y demagógica. 2. Que crea inseguridad jurídica. 3. Que tiene un claro efecto de expulsión de la inversión. 4. Que perjudica a hogares, autónomos y pymes. 5. Que convierte a un ministerio en prestamista. 6. Que nos conduce a repetir los mismos errores de la anterior crisis financiera. Ante estas realidades, ya se imaginan que nuestro voto será no. Termino mi intervención recordando la posición de Vox manifestada en nuestro programa electoral de las pasadas elecciones municipales. Vox propone aumentar la inversión destinada a la construcción de viviendas de protección oficial. Así como la cesión temporal de activos y suelo urbanizable procedentes de la Sarev para alquiler social. Y es que, para Vox, aumentar la vivienda, la inversión en vivienda de protección oficial y ayudar a las familias no debe depender de un impuesto de carácter temporal. Debe ser un eje fundamental de las políticas públicas. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.